Música Les doy la bienvenida a una nueva edición acá en ITV Noticias, póngase cómodo que comenzamos con este bloque informativo. Damos inicio con nuestros titulares. Un país exclusivamente para ellos, acá en el... Se ha destinado al sector productivo que hasta el momento no han sido ejecutados. La molestia es que... Lo que hemos vivido anteriores días... Entonces se ha establecido esta mesa de diálogo con el señor gobernador. Esto es ITV Noticias y damos inicio de esta manera. En una reunión con la Iglesia Católica, con Sipo y el gobernador comprometen pacificación. Sí, hoy a las ocho y media, entonces se ha establecido esta mesa de diálogo con el señor gobernador, también con personeros del comité cívico, estaba el presidente, el vicepresidente y bueno, también la señora Doxana. Ha habido este buen clima de diálogo, se ha manifestado esta preocupación por lo que ha estado viviéndose en Potosí. Hay una predisposición para pacificar y no traer más conflicto. Uno de los temas importantes, por ejemplo, es no traer más gente del campo. El gobernador ha dicho que no ha traído, que ha coincidido más bien con festividades, festivales que se han organizado por el tema del 10 de noviembre, pero hay este compromiso de hacer todo lo posible para que no exista enfrentamiento con la población, porque va a seguir, no es cierto, las medidas del paro, etcétera, por esta ley 1386. Un segundo punto es que exista esta tolerancia, este respeto, el gobernador ha dicho que no quiere salir mucho a los medios de comunicación, sobre todo para no hablar o del comité cívico o también de la gobernación a este compromiso de tratar de desinformar y más bien ceñirse a lo que significa la verdad con este respeto, con esta tolerancia. Y un tercer punto que se ha hablado es precisamente como instituciones vivas también de Potosí, como puede haber un trabajo conjunto para buscar el desarrollo de Potosí, se ha hablado del tema de litio, de otros recursos también minerales. Y la presidenta del Consejo Municipal ratifica pacificación en la ciudad de Potosí. Para que no vengan a Potosí, como decían, hacer una venganza de un asesinato que en realidad no es correcto, porque el señor ha fallecido de manera natural. Entonces, es el primer compromiso que ha adquirido el gobernador, que no va a llegar la gente del campo a hacer algún disturbio en Potosí. Como segundo punto, se ha tratado es que no debe haber, o bueno, se debe manejar de manera transparente toda la información de ambas instituciones. Es más, el gobernador ha indicado que no va a salir a los medios de comunicación porque no quiere conflictuar Potosí. En el caso de Comsipo, pues lo va a hacer simple y sencillamente con lo que le corresponde, tampoco tratando de, en este caso, incendiar alguna situación o llegar a gente que quiera hacer otra cosa. La parte importante también que me parece que es importante resaltar es que se va a hacer una agenda conjunta entre la gobernación y los actores sociales para ver la posibilidad de que se pueda trabajar de manera conjunta para el desarrollo de Potosí. ¿Con estos acuerdos y en todo el caso las... Bueno, como ustedes saben, había una serie de amenazas en este caso por parte de los campesinos en el sentido de que podían venir y vengar un asesinato que en realidad tampoco es, etcétera, ¿no? Entonces, el gobernador se ha comprometido en dar las garantías necesarias para que esto no exista, que me parece importante. ¿Repliegue total? Repliegue total de todos los campesinos, va a hablar con ellos, etcétera, y se va a manejar la manera de la información de manera transparente, porque sabemos que ahora están indicando que se ha muerto, que lo han pegado, etcétera, y eso es completamente falso. Por eso es que la información que vamos a tener se va a manejar de manera muy transparente, en eso hemos quedado. Cambiamos de ámbito informativo y se desinicia vacunación a menores de 12 años. Efectivamente, para los adolescentes de 12 hasta los 17 años de edad. Entonces, hemos ampliado el grupo de edad, de 12 a este caso hasta los 15, y continuar con los 17 años. Esta instructiva la estamos pasando ya como departamento, como sede de Potosí, para que todos los municipios ya trabajen. Yo he indicado que en algunos municipios ya están trabajando con esto. Acá en la ciudad también, bueno, lamentablemente el problema que estamos en este momento pasando es que no nos permiten trasladar a esos lugares, pero estamos vacunando ya a este grupo de edad, de 12 hasta los 17 años de edad. Con la vacuna Pfizer, exclusivamente para ellos, acá en la colisión universitaria. Entonces, yo quiero pedirle por favor a todos los padres de familia que acudan, que den la autorización correspondiente, que firman el programa para que ellos puedan recibir la vacuna. La intención es de que evitemos la presencia de esta enfermedad en estos jóvenes, y además, pues, activar la educación. Miren, frente a la cuarta ola que ya están llegando y se ha presentado en otros departamentos, es importante también lograr proteger a estos grupos de edad, para que también ellos puedan estar nuevamente en las funciones educativas y poder pasar clases presenciales o semipresenciales. Por otra parte, se desrealiza el control en fronteras debido a la cuarta ola de coronavirus. Miren, el primer trabajo que hemos hecho, se ha realizado con todo el equipo, aquí me acompaña César Abanca también en situaciones, se ha trabajado justamente en el tema de un protocolo en la frontera, entre lo que es el municipio, los que viven en Villazón y los que viven en La Quiaca, que había un éxito de llevar el carnet de vacunación correspondiente con sus vacunas, de acuerdo a lo que ellos podían pasar de uno a otro lado. Pero ya está trabajando en ese aspecto y como usted dice, lamentablemente es una frontera grande y por dónde ingresa el tema del COVID, por Chile, por Argentina, dónde han entrado las variantes, por estos dos países y es importante trabajar en la contención de ese tema y lógicamente estar preparado. Todo el personal de salud de Villazón está alerta en esta situación, haciendo las pesquisas y seguramente el trabajo que estamos realizando aquí en Popsi va a ser replicado en los 40 municipios restantes para hacer el tema, especialmente la contención y el ingreso de los tanto turistas extranjeros como nuestros propios nacionales que viven en Argentina, con los éxitos específicos de la prueba PCR negativa, 72 horas por lo menos antes de salir del vecino país. En temas nacionales, Eduardo del Castillo señala que se busca convulsionar el país, como en el año 2019. Creo que el señor Rómulo Calvo cree que sigue viviendo en la gestión 2019. Aquí tenemos una policía completamente institucionalizada, tenemos una policía digna que está al servicio del pueblo, no hay intereses foráneos, no hay intereses ajenos a la patria, la policía debe servir al pueblo, no hay intereses de un grupo minúsculo de personas. Que como gobierno nacional no toleramos ningún tipo de violencia, sea de un lado y del otro, cualquier tipo de acción se debe proceder con forma normativa legal vigente. Mi persona ha instruido a la policía boliviana una vez se ha identificado estos grupos que estaban movilizándose por el departamento de Santa Cruz, que se inicie una investigación de oficio, esta investigación ya está cursando en la administración de la justicia boliviana, está al tanto el Ministerio Público y será la investigación que determine si ha existido la comisión o no de algún delito. Este es un gobierno del diálogo, siempre las puertas para dialogar han estado abiertas, sin embargo hemos visto como sectores de la oposición que han suscrito y han aprobado esta ley, que ahora está sirviendo como excusa para movilizarse, que ha sido aprobada por unanimidad en una de las comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no hicieron las observaciones correspondientemente? Ellos son representantes de un sector de la población y lamento que utilicen una excusa. La excusa es esta en este momento, el gobierno podría dejarla sin efecto la norma, pero luego van a ir otra norma y luego van a ir otra norma y posteriormente van a querer buscar dejar sin efecto la constitución política del Estado. Ellos no quieren un cambio de ley, ellos quieren un cambio de gobierno, como no tienen el apoyo del pueblo boliviano para elegir a su representante mediante las urnas, quieren generar convulsión social. Permítanos realizar una breve pausa, enseguida continuamos. De los heridos, denuncias para hacer llegar al Ministerio Público, porque una de las determinaciones... ...consensuadas con la mayoría de la población deben ser abrogadas. En ese sentido, yo creo que el presidente y el vicepresidente deben escuchar al pueblo.